En julio se realizó la decimocuarta edición del Festival de Teatro de Rafaela, conocido como uno de los circuitos más prestigiosos del Teatro Independiente. Vamos a ver un resumen de cómo se vivió esta fiesta que sigue creciendo y creciendo año tras año. Este festival es como un sueño hecho realidad. Esto ha sido un regalo para nosotros. La llave de maestra quiere volver a Rafaela muy pronto. Increíble, este festival es increíble. Veo un festival muy potente y veo un festival rico en calidad y en talento. Es hermoso ver a Rafaela tan unida, que haya tanta gente en el mismo lugar. Año tras año cada vez más lindo. La verdad que esto de Rafaela se enciende, en la función lo sentimos, fue un público impresionante. Se enciende la ciudad. Desde un lugar tan remoto, en el interior de una provincia, en el interior del país, se pueden llevar adelante proyectos transformadores desde la política cultural. Porque siempre, siempre, el teatro te modifica. Y que cada función genere en cada espectador un montón de sensaciones y que eso se vaya replicando y se vaya compartiendo, hace al encuentro que debe ser un festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!